Presentamos a los contendientes del derbi mexicano de la cuadra Santa Rita con el número 1 Capur la monta de Miguel Ángel Rodríguez de la cuadra GL con el número 2 Opus 2 las riendas de Francisco Guerrero de la cuadra San Isidro con el número 3 Iniesta la monta de Javier Matías Barajas de la cuadra Sosa AGS con el número 4 Mr. Gashi las riendas de José Luis Campos son los 4 contendientes del derbi mexicano edición 76 una milla y un octavo suerte para todos una milla y un octavo en este derbi mexicano a punto de partir arranca el derbi mexicano está Opus 2 por el centro con Iniesta compartiendo la primera posición pegado al riel está tercero Capur más atrás Mr. Gashi están sobre la recta principal del hipódromo de las Américas cruzando la meta por primera vez van a tomar ya la curva del lago se mantiene Opus 2 en aranja y blanco con Francisco Guerrero disputando el liderato con Iniesta en verde y blanco con Javier Matías Barajas van a desembocar a la recta trasera 24 4 quintos en el primer cuarto están ya en la recta trasera y se mantiene cabeza a cabeza la disputa entre Opus 2 e Iniesta 53 quintos en la media milla a la expectativa en la tercera posición en azul y blanco Capur con Miguel Ángel Rodríguez Mr. Gashi en la cuarta posición con José Luis Campos cierran el recorrido en la recta trasera se mantiene el mismo duelo empieza a acelerar a marcar el paso Iniesta con Javier Matías Barajas sin embargo Opus 2 con Francisco Guerrero no cede terreno 1 15 un quinto en los tres cuartos de milla estamos ya sobre la recta final lanza el ataque Iniesta con Javier Matías Barajas está superando ya a Opus 2 Iniesta por la inmortalidad Iniesta va con todo para conquistar el derbi mexicano el noveno ejemplar en llevarse la triple corona 3 2 1 en la meta ya ingresa al círculo de ganadores con el número 3 Iniesta potro negro de 3 años nacido en México criado en granja San Isidro pertenece a cuadra San Isidro entrena José Silva Martínez la monta ganadora de Javier Matías Barajas en el círculo de ganadores el noveno ejemplar hoy ingresa a esta lista privilegiada de nueve triple coronados en 76 ediciones en la historia del hipódromo de las Américas el palacio de la hípica nacional a partir de hoy Iniesta escribe su nombre con letras de oro en la triple corona mexicana muchas felicidades a la cuadra San Isidro a Iniesta y a Javier Matías Barajas y a Javier Matías Barajas gracias Gracias. Gracias.